Saludos Terricolas y bienvenidos a otra parte del Let's Play de All Boy en español y todo eso y bueno Dije que iba a ir a la guarida de los piratas, toca ir o no se que, a través de la cascada Pero he decidido meterme otra vez aquí porque en serio, quiero saber como va esto, vale Así que voy a hacer esto, intentaré hacer esto rápido, derecha o izquierda, vale Aparte de que en... Es que no, no, no acabo de entender, es como que... A ver, es... Ah, vale, que tengo que darle... Ahí, au Vale, creo que ya entiendo como va, vale A buena hora A ver, tengo que dar la derecha para girar y la izquierda, solo esos dos Bien, 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 bien Wow, wow, mierda Ah, no vale Eh, lo voy pillando, eh Aparte, a ver si consigo las monedas, que además he visto... ¿Puedo poner pausa? No Agua Mierda, le he dado a la izquierda sin querer Eh... Cañón de Poggin, eso Son 300, vale Nuestro post-estrato, como pensaba Y no lo habéis comentado Me podéis comentar más, en serio Estaría bien, vale ¡No! ¡Ay, wow! ¡Qué bien! ¡Dios! ¡Qué costalazo, tío! ¡Juego! Venga, vamos, a ver si consigo hacer algo interesante Oiga ¡No! Au Sube Y entra el cañón ¡Wiii! ¡Ah, ah! ¡Mierda de! ¡Wa! ¡Hola! ¿Cómo se... ¿Cómo se sube por ahí? ¡Niun! ¡Ay! ¡Hostia! Pero... Oiga, ¿cómo quieren que cruce por aquí? Me he perdido algo, tío ¡Ah! Vale ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Ah! ¿Qué? Me he hecho... Me he hecho con mal sitio ¡Wow, tío! Pero tengo que hacer todo De golpe Esto va a ser más difícil Bueno, lo está haciendo Ya lo está haciendo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Joder! ¡Tío! ¡Vamos, hombre! ¡Ja! A ver, un par de intentos más Y sigo con la historia Porque vamos ¡Esto! ¡Ah! ¡Me choco! ¡Joder, tío! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Tío! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía, tío! ¿Qué le asusta entrar ya? ¡Joder! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Me choco! Ok, esto Oiga, me recuerda A... A un minijuego de estos Del Rayman Raving Rabbids El de volar hacia abajo Que era tan horrible Esto es algo parecido ¡Ah! ¡Bien! ¡Derecha! ¡Bien! ¡No! Pero... Pero por... ¿Qué pasa, eh? Ahí... Llega un momento Que hace... Se caen... ¡Joder! ¡No me jodas, tío! ¿What? Pues que... ¿Pero qué dices? Se me está haciendo de noche ¡Ah! ¡Vamos, hombre! ¡Yo! ¡Uy! ¡Me cago en... Diez! ¡Au! ¡Jesús, tío! Pero... Pero... ¿Quieres entrar? Lo voy a intentar una última vez, ¿vale? Esta... ¡Pero Dios, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pah! ¡Joder! ¡Nah! Paso, que... Ya eres tú para de cámara ¡Joder! ¡Qué jodido! ¡Ah! ¡Por cierto! Tengo lanzallamas Me di cuenta Mientras editaba... Eh... Bueno... La parte en la que Estaba en el hielo A ver... Esto es a tope A ver, Twig Vamos a ello ¡Ya! A ver, esto ya es nuevo ¿Hago por aquí? No hay nada por aquí Esto es un asco ¿Hacia dónde voy? Hola, que hago mesos otra vez Disculpame ¿What? ¡Oh, Dios, no! ¿Qué? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué coño? ¡Ah! Mierda, le da lo que no es ¡Oh! Olvidamelo, roca ¡No! ¡Oh, puta! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Ay! ¿Os habéis dado cuenta De que he cambiado también Esto? Ahora no se va a ver Eso tan molesto El arco de lanzamiento ¡Oh! ¡Ey! Vamos ¡Dale! ¡Eh! ¿Cómo? Espera, espera ¿Aún está bien? ¡Wa! ¿What? ¡Uy, vos! Ah, vale Ya entiendo ¡Joder! Por aquí algo fijo ¡Venga, hombre! ¡Qué falso! Tenía que ver algo Voy ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Coño! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Muere! Voy por aquí Estoy en una zona especial Me da que no Me da que no hay más zonas No se me dan bien Las matemáticas rápidas A ver ¡Ya! ¡Fuera! ¡Oh! A ver ¿Dónde hay más ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Espera aquí! ¡Ruah! ¿De qué me sirve romper eso? ¡Ah! Si pudiera apoyarme ahí Sería Buen detalle ¿Puedo subir por aquí? No ¡Ay! ¿Por qué no probar esas cosas primero? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! He entrado En algún sitio Sin darme cuenta Bueno Oye Me da que estoy llegando al final o algo No sé por qué Bueno Ha sido largo Al parecer han reforzado las medias de seguridad Medidas de seguridad Nuestro amigo mecánico No tendría problemas Para abrir estas puertas Es verdad Pero como no está Vamos a tener que buscar una alternativa Ven amigo No te preocupes Estoy seguro de que Jedi estará bien Está bien ¡Eso! ¡Os era un zapado! ¡Pero bueno! Por supuesto que no Tengo total confianza En nuestra Nuestro camarada verde Probablemente volviera a Belly Sean y salvo Mientras tanto Dejádmelo a mí Debería ser capaz de abrir esta puerta Hay que buscar el mecanismo de apertura Debe de estar por aquí Agarrar, mantener Ok Dios ¿Qué? ¿Y esto? ¿Qué me estás contando? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es fácil? ¿Cuál es fácil? ¡Ay no! ¡No! ¿Estás de coña? ¡Lul! ¡Adiós! ¿Qué? Ah, vale Que las tengo que evadir Y no pegarles Yo les pego Me da igual No veo nada Aquí estoy Ajá Aquí estamos Si encuentro la palanca Aquí no Puedo mantenerte La puerta abierta Pero tengo que estar aquí Para que no se cierre ¡Vuala! ¿What? Adelante, Arthur Nos vemos al otro lado ¡Ah! Vale Ya veo ¿De qué va esto? ¡Hop! ¡Y ti ti! Vale ¿What? ¡Mierda! ¡Trampa! ¿Intrusos? ¡Preparados para ser aniquilados! ¡Uy, por Dios! ¡Ah! ¡Hola, colega! Venimos a ver a mi amigo Dirk Así que aparta ¡Ay! ¡Que tiene pistola! ¡Ole! ¡Venga! ¡Hala! ¡Qué desagradable! ¡Otus! Vamos a darle una lección a esta lata Bueno Es inmune ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Ya estamos ¿What? ¡Ah! ¿Cómo le quito vida? ¡Huy va! ¡No! ¡No! Pero que... ¡Ah! Está ¡Ah! ¡Ah! Pero... ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Qué he hecho? ¡Ah! ¡Ya basta! A ver cómo sale esta ¿Qué ha hecho? ¿Qué está pasando? Va a ser que no ¿Eh? ¡Ah! ¡Que me envenena! ¡Cabrón! ¡Me cago en...! ¡Puto veneno! ¿Qué he hecho? Lo he apagado Menos mal ¡Qué cabrón, tío! ¡Uf! ¡Qué susto, tío! Espérate No sé ni para qué rebujo nada No va a haber Nada ¡Bua! ¿Hola? ¡Arriba! Estoy tiritando de vida Necesito una fruta O algo ¿A qué? Pues seguís subiendo ¡Uuuh! ¡Fuera! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Por favor! ¡Uah! ¡Vale! ¡Ay! Esto ¡Uy! ¡What! Un botón ¿Para qué es esto? ¡Uy! Las reliquias están aseguradas Estamos listos para el lanzamiento ¡Bien! ¡Joder! Trazo una ruta hacia los asentamientos restantes ¿Y el chico abu? ¡Va bien a su antojo! ¡Da igual! Ahora no sirve para nada Volverá a mis aposentos ¡No me falles! ¡Como siempre, capitán! ¡Joder! ¿Cómo no derrumba el barco con cada pisada? El capitán no lo considero una amenaza ¡Bien! Me encargaré de tu traición En su debido momento ¡Alfons! Un chaval ¡Va! ¡Uy! ¡Vale! Voy pillando ¡Uy! ¡Ay! ¡No me jodas, tío! ¡Ja! ¡Ah, mira! Vale, menos mal que me he pillado esto sin querer ¡Uy! ¿Otra puerta cerrada? Esto no es forma de... ¡Joder! ¡Ja, no! No entiendo nada, tío ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿What? ¿De qué estoy tirando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¡Oh, vale! ¡Que va por tiempo! ¡Pasando! ¡Ea! ¡Joder! ¡Tío! Pues nada ¡No, no! ¡Cago en todo lo que se menea! ¿Dónde? ¿Cómo? ¡Me cago en... ¡Socorro! ¡Ay! Al final me matan, eh Al final me matan ¡Ay! ¡Joder! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver... ¡Ay! ¡No! Estos son gilipollas ¿Qué? Me he perdido algo, tío ¿Esto para qué es? A ver... ¡A ver... ¡A ver! ¡Adiós puerta! ¡Ok! ¡Ah! ¡Necesito vida! ¡Socorro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¿Cómo que me...? ¡No! ¡No hombre! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Oh Dios! ¡Joder! Oye, empiezo con la... Ah, vale, empiezo con toda la... Menos mal, tío Digo, me reviven con... ¿What? Ok, vale Bueno Digo, me vais a revivir Con el mismo cacho de vida de mierda que me quedaba ¿Cómo puedo saltar esto, tío? Que si... Vamos a ver Ven aquí ¡Adiós! ¡Ya! ¿Pero por qué se activa eso? ¡Por el amor de Cristo! Espero que me... Que me muero, socorro ¡Hostia puta, de verdad! ¡Corre, por Dios! ¡Joder! Tío No mola Ah, que si Que son inmunes, tío ¡Hoy va! ¡No, no! ¡Adiós! No sé... No sé qué está pasando ¡Hoy! ¡Hoy va! Menos mal que la reviento con eso A ver No sé qué hacer, ¿vale? ¡Uah! Con esto, ¿qué hago? Aparte de nada ¡Uy! ¡Ah! ¡Quieto! ¡Ah! Vale ¿Esto para qué? ¿What? He subido el ascensor De la forma manual Esto me huele a trampa ¡Joder! ¡Qué largo! A ver ¡Corre! ¡Abajo! Esto Vale Es aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Era aquí! ¡Y me quedo encerrado! ¡Alfons, tío! ¡Necesitamos tu bosquete! Creo Bueno ¿Y ahora qué? ¿Qué está pasando? No quiero saberlo Ni yo lo sé ¡Oh, no! Creo Creo que la nave Está despegando ¿Qué dices? No se sabe Dónde vamos a acabar ¿Y si va en dirección a Belly? Necesitamos encontrar Alfons ¡Rápido! ¿Pero qué dices? Abajo, arriba ¿Arriba? ¿Esta música ahora? ¿Qué? ¡Uy va! ¡Dios! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fue susto! ¡Perdón! ¡A la mierda! ¿Pero qué? ¡He tirado para arriba! Ahora No sé qué he hecho con eso ¡Buah, tío! Esto es un laberinto ¿Y esto para qué es? ¿Para qué he tirado eso? ¡What! Estás de broma ¡Te he perdido! ¿Eh? ¡Ah! ¿Hola? Ah, vale Esto, coño Perdón ¡No! Necesito el Pons Para esto ahora ¡Hoy va! ¡Vale! ¡Adiós, eh! ¡Uy! ¡What! ¡Pasando! ¡Wow! ¡Niun! ¡Yua! ¡Ya! ¡U! ¡Pero, tío! ¡Ahora! ¡Wow, tío! ¡Fuera! ¡Me cago en la oscuridad! ¡No veo! Esto ¡Pero bueno! ¿Pero qué hago? ¿Que tengo que volver para atrás? ¡Primero! ¿O qué? No entiendo nada ¡Oh, ok! ¡Qué, qué! ¡Ah, vale! ¡Pero qué! ¡Ah, vale! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! Hostia Vale Dios, tío ¿Qué? Ah, vale Ya sé lo que es cuando soy amarillo Wow ¿Eh? ¿Alfons? ¿Cómo estás aquí? Oh, maestro, oh tú ¿Estás bien? Ven, déjame ayudarte ¡Alfons! ¿Dónde estamos? Parece que nos hemos encerrado en el arsenal de la nave Joder Tiene suficiente potencia de fuego para eliminar cualquier resto de asentamientos con facilidad E incluso si este arsenal Sin este arsenal monstruo sería imparable usando nada más que las reliquias Coño, no se cargó al viento con solo una La única posibilidad real que tenemos es conseguir esas reliquias y usarlas contra él Entonces será mejor actuar rápido Creo que esta nave se dirige hacia Belly No reconozco esta nave Pero Estoy seguro de que podríamos utilizar algo De esta potencia de fuego para salir de aquí ¿Puedo coger esto? ¡Ah, amigo! ¡Wow! ¡Ah, vale! Perdón ¡Venga, hombre! ¡Ah, Dios! ¡Eh! ¡Perdón! Eh, ¿what? ¡Ah, vale! Ya veo A ver, Alphonse ¿Te quedas aquí? No Ahí Pero esto Para allá Bueno Cuidado que no me explote en la cara, vale ¿Y ahora qué? ¡V! ¿Eh? ¡Mierda! ¿Qué? ¡Hala! Un momento ¿Y si lo tiro en plan... ¿Ah, sí? Se rompe ¡Wow, tío! ¡Vale! Ya veo ¡Hasta luego! Más de esto ¡Ajá! ¡Míralo! Ya ¡Cafum! ¿Cómo? ¡Qué lento, ¿no? ¡Ustia! Lo siento Ahí ¡Ya, ya! ¡Ya! Y esto ¿Y esto para qué me sirve? ¡Ah! ¡Bueno! Había un botón por ahí Para pulsar con Alphonse A ver Este no era Esta es la sala Vale Me he perdido un poco Me he perdido un poquito Me he perdido un poquito Llevo ya media hora Ah, que era aquí Es verdad ¿Quieres tirar? Yo tiro todo lo posible Sube Vamos, corre Míralo Míralo Ahí No Oh, yeah Mierda ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? Espérate Espérate que voy a tener tiempo Además ¡Diak! ¡Hostia! ¡Wow! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Se me agota el tiempo! ¡Se me agota! ¡Udy! ¿Qué dices, tío? Vamos a ver O sea, tengo que hacer este recorrido En tiempo récord ¿Qué? Me cago en... Ahora ¿Por qué tiene tipo de sabor eso, tío? A ver Ya 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 Adiós Vamos, sube, sube, sube Rápido, 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 rápido Corre, corre, corre Me cago en... No te atasques con una... ¡No! Bien He llegado a tiempo Y no sé qué me espera ahora Una puerta ¡Bueno! Oye, me voy a quedar aquí, ¿eh? A ver que entra en la puerta misteriosa La puerta es chula, ¿eh? Bueno, pues Ha estado interesante Ha habido muchos puzzles Ha habido riesgo de muerte Todo el rato Tiene pinta de que sea próxima al final Una pena muy gorda Pero, bueno Igual me equivoco, no lo sé Ojalá os haya gustado el vídeo Y os haya servido para algo Me podéis dejar un pulgar arriba, ya sabéis Bueno Comentadme lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!